Y a partir de hoy, los legisladores que no cuenten con al menos dos dosis de la vacuna contra la COVID-19 no podrán ingresar al Congreso. La mesa directiva dispuso que el personal que no tenga su esquema de vacunación completa deberá realizar sus labores de manera remota. Hay seis congresistas que hasta el momento no se han inmunizado contra el coronavirus. Cuatro de ellos son de Perú Libre, uno de Renovación Popular y otro de Fuerza Popular. Se trata, vamos a ver, de quién se trata de estos padres de la patria que no se han vacunado todavía. De Américo Gonza, Janet Rivas, Luis Alegría, Noelia Herrera, Wilson Quispe y Elizabeth Medina. Ellos son los congresistas que no podrían participar en todo caso y tendrían que hacerlo de manera virtual. Pues no cuentan con la vacuna completa. En la sesión del Pleno que se va a realizar el día de hoy va a tener que ser virtual a través de un comunicado. Se ha informado que hasta el momento se han realizado más de 2.500 pruebas de descarte del virus al personal que realiza el trabajo presencial. Y evidentemente no solamente se trataría de los congresistas, también algunos que laboran en el legislativo, algunos trabajadores del legislativo.